Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy felices Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy felices Que cumplas muchos más años, que podamos compartir Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy felices Que siempre tengas amigos y emociones que vivir Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!